Samuel 5.1 Los filisteos, por su parte, tomaron el arca de Dios y la llevaron de Eben a ese rasdol. Dos tomaron los filisteos el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la colocaron al lado de Dagón. Tres a la mañana siguiente vinieron los asdodeos al templo de Dagón y he aquí que Dagón estaba caído de bruces en tierra, delante del arca de Yahvé. Levantaron a Dagón y le volvieron a su sidio. Cuatro pero a la mañana siguiente temprano, Dagón estaba caído de bruces en tierra, delante del arca de Yahvé y la cabeza de Dagón y sus dos manos estaban rotas en el umbral. Solo quedaba el tronco de Dagón. Cinco por eso los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en asdode hasta el día de hoy. Seis la mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos y hediéndolos con tumores a Astod y su comarca. Siete cuando los vecinos de Astod vieron lo que sucedía, dijeron, que no se quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón ocho hicieron, pues, convocar junto a ellos a todos los tiranos de los filisteos y dijeron, ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Decidieron, el arca del Dios de Israel se trasladará a Agat y trasladaron allí el arca del Dios de Israel. Nueve pero así que la trasladaron, la mano de Yahvé cayó sobre la ciudad provocando gran terror. Los varones de la ciudad, desde el más pequeño hasta el mayor, fueron castigados, saliéndoles tumores. Diez enviaron entonces el arca de Dios Ecrón, exclamaron los Ecrónitas, han encaminado hacia mí el arca del Dios de Israel para hacerme perecer con mi pueblo. Se hicieron convocar a todos los tiranos de los filisteos y dijeron, devolved el arca del Dios de Israel, que vuelva a su sitio y no me haga morir a mí y a mi pueblo, pues había un terror mortal en toda la ciudad porque descargó allí duramente la mano de Dios. Dos celos que no murieron fueron atacados de tumores y los alaridos de angustia de la ciudad subieron hasta el cielo.